Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 8 de noviembre del 2023. Honduras reporta histórica incautación de fentanilo. Conferencia Episcopal, estamos viendo el regreso de males de antaño, en atropello de la ley. Si Honduras no cambia de rumbo, Biden debe tomar acciones diplomáticas y económicas, sugieren senadores. Secretaría de Salud emite alerta preventiva por leptospirosis ante condiciones climáticas. En el campo internacional, Netanyahu reitera que no accederá a un cese el fuego sin previa liberación de rehenes. El alto comisionado de la ONU dice que jamás e Israel han cometido crímenes de guerra. En deportes, Rueda convoca a 15 legionarios para enfrentar a México. Un torrente llamado Real Sociedad arrolla al Benfica en 21 minutos. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.